Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rodros Pedales, aquí estamos con mi amigo Keston, disculpe que tengo la garganta un poquito afónica, pero vamos a tratar lo mejor posible aquí de explicarles algo bien interesante sobre el calentamiento, amigos, calentamiento no significa que nosotros vamos a ir a la 3000 a calentar la caminadora o hacer cualquier otra cosa, bicicleta y después venir y decir ya he calentado y van ustedes a trabajar con un peso en la cual ustedes creen que porque ya calentaron con la 3000 o la caminadora ya ustedes pueden hacer cualquier cosa con diferentes tipos de peso. Les voy a hacer un ejemplo aquí con bicep parado, pero les voy a decir lo siguiente, he visto muchas personas haciendo sentadillas la primera serie de calentamiento o la primera serie de trabajo con 60 kilos. Después de allí le ponen 100 kilos y no hacen ni siquiera 10 repeticiones completas. Entonces a eso me refiero, amigos, tratar de equilibrar el peso para ustedes no terminar lesionando su cuerpo, porque recuerden que si ustedes se lesionan no van a poder seguir entrenando como lo deben hacer porque no van a tener el 100% del rendimiento. Amigos, yo les voy a aplicar aquí con Keston una manera perfecta para poder calentar, ya lo van a ver. Ustedes vieron a Keston en este momento haciendo 6 repeticiones en un ritmo en la cual es el ritmo normal para calentar. Él puede hacer 2 series de 12 a 15 repeticiones para calentar, pero también lo puede hacer de otra manera, la que es 4 segundos para bajar y 2 segundos para subir. Observen como lo va a hacer. Ustedes observaron que hizo 2 tipos de calentamiento diferentes en el sentido de que el ritmo o el tempo de la repetición varió. Ahora, porque la primera fue un ritmo normal, un tempo normal, en la segunda hizo 4 segundos para bajar, 2 segundos para subir. 4 segundos lo que es la excéntrica, 2 segundos lo que es la concéntrica, positiva, negativa. Ahora, ¿qué es lo importante aquí, amigos? En todos los ejercicios cuando ustedes van a entrenar, ustedes deben hacer al menos 2 series de calentamiento, como él lo hizo. No importa cuál sea el ejercicio, no importa si ustedes van a entrenar pecho, hombro, piernas, espalda, cualquier músculo, amigos. Ustedes deben primero calentar las 2 primeras series. Ya después, no hace falta hacerlo, porque recuerden que ya vienen de un calentamiento previo. Significa que así él está calentando, aquí haciendo bíceps parado, ya cuando va a hacer bíceps con mancuerna, no tiene que volver a calentar. Eso es algo bien importante que tenemos que entender aquí. Cuando ustedes usan algún agente externo para el desarrollo muscular, sucede que los músculos se desarrollan y se hacen más fuertes que los tendones y ligamentos. Amigos, entendamos ello. Yo no quiero decir con esto de que una persona natural no vaya a tener una ruptura de un bíceps o la ruptura de un pectoral, pero es bastante complicado que eso suceda. Porque cuando se usan fármacos, entiéndanse bien esto, los ligamentos, los tendones del cuerpo no se desarrollan con la misma fuerza que se desarrollan los músculos, porque todo ocurre muy rápido. Por eso es que ustedes ven los desgarros, amigos. Cuando ocurre un desgarro es porque el músculo es más fuerte que el tendón o el ligamento y ocurre esa situación de que se termina rompiendo un bíceps o desgarrando un bíceps o desgarrando un pectoral. Ahora, ¿por qué sucede eso? Ya ustedes lo saben. Quiere decir que tienen que tener observación al ustedes usar alguna sustancia en la cual los ayuda a desarrollar músculos porque puede ocurrir ello. Ahora, ¿es evitable o es inevitable? Eso va a depender de ustedes de cómo entrenen. Lo cierto es que si ustedes no entrenan hasta el límite, el cuerpo no se va a desarrollar hasta el límite. Lamentablemente eso es así. Ahora, tomen en cuenta todo lo que he dicho en este video para que ustedes puedan tomar previsiones a la hora de calentar para evitar lesiones. Entonces, aquí, amigos, le agradezco a que me haya ayudado. Chao. Chao, amigos. Aprendí dos palabras. Creo que se quedó allí. Se despide Robert Ospedales como siempre con la señal de costumbre y me disculpan que estoy algo afónico. Paz y amor.